El festival de la canción popular en Brasil en 1971, sin duda fue un año muy importante para los hermanos fracos cuando se ganaba el festival de la producción popular en Brasil. ¿Pero qué recuerdan ustedes de aquel momento? A ver, díganme. Yo recuerdo que en este momento ya no se venían a cantar. Díganme, 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 díganme. Díganme, díganme.